Bienvenidos al resumen de la primera parte del anime Somartai Rendering, o sea de los primeros 6 capítulos pero antes de seguir un saludito para los miembros del canal Bueno comenzamos el capítulo con el prota llamado Shinpei que habla con su amiga esta rubia bien preciosa, hermosa que está en traje de baño y esta le dice como que bueno porque no habías venido a visitarnos en tanto tiempo que tales que pascuales y esta después le dice no se te olvide encontrarme, encuéntrame, Shinpei, encuéntrame y que también se haga cargo de Mio y esta desaparece misteriosamente después nuestro prota se despierta desesperado y resulta que si era un sueño y de los afanes le clava la cara en los pechos a la mujer que tenía al frente y como es de esperarse se lleva su cachetada ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo Resulta que este va para su isla natal ya que no había estado allí en varios años y esta isla tiene una población alrededor de unas 700 personas también resulta que volvió para ir al funeral de su amiga de la infancia al llegar vemos a una chica morena que viene en bicicleta y que lo saluda alegremente y resulta que esta era Mio pero como viene desmierd colada se termina dando un chapuzón también resulta que Mio es la hermana de Ushio y que Ushio es la amiga de la infancia del prota después estos caminan un rato y también platican más tarde llegan donde están velando a Ushio y el prota se acuerda de varias cosas y le da algo de remordimiento también al rato aparece un amigo de ellos llorando que le cuenta como murió resulta que estos estaban en la playa y ella vio como una niña se estaba ahogando así que salió a ayudarla al final logró rescatarla pero ella se ahogó también la niña está con su familia en el funeral pero que después de lo que pasó dejó de hablar en la noche Shinpei prepara una rica comida ya que el padre de Ushio tiene un restaurante así que los tres comen pero pasa algo bastante sospechoso ya que aparece un policía patrullando y se encuentra con Mio fuera de la casa viendo sospechosamente y ahí hay gato encerrado más tarde el amigo Yoron llama a Shinpei y presta atención brother ya que al parecer la muerte de Ushio no fue un accidente sino que la murieron ya que cuando revisaron el cuerpo vieron marcas de aruños en él pero que casi nadie sabe y entre los que saben está Mio después Mio le regresa un collar de caparazón que le pertenece a Ushio también resulta que ese collar se lo había dado Shinpei cuando eran niños y al rato también se pone a llorar recordando viejos tiempos al día siguiente están trabajando en el restaurante normalmente y de repente uno de los clientes dice como que hey Shinpei ya encontraste a la mujer de lentes tetonas que me estabas preguntando y el Shinpei se queda como que what en que momento te pregunté yo eso brother también al rato llega el policía que había visto a Mio en la noche y este pide una bebida también dice que pasó algo muy sospechoso y resulta que toda la familia de la niña a la que rescató Ushio había desaparecido también que puede que haya sido que estaban endeudados y que decidieron irse del pueblo pero a Mio le parece algo raro y sale corriendo a ver al rato aparece Shinpei y la encuentra llorando y esta dice que no es que le preocupara mucho que la niña no hablara sino que esta desde hace días estaba diciendo cosas muy raras como que una vez estaba jugando y vio a otra chica igual a ella y que desde ese tiempo siempre la veía por todas partes y Shinpei dice algo así como un doppelganger al rato aparece un tipo que es un cazador y dice eso es una sombra y que es una enfermedad entre comillas que solo pasa en esa isla también dice que pasa desde hace mucho tiempo y que las personas que ven a la sombra son moridas por estas y esta pasa a actuar como la persona original también dice que hace tiempo también las personas iban al templo Hiru Ko-sama a purificarse después Mio vuelve a decir que su amuela también contaba historias parecidas a eso y el Shinpei se emperre y dice que deja de decir mamadas Mary Jane pero Mio también dice que hace una semana antes de que muriera Ushio vieron a una sombra o sea vieron a otra chica igual a Ushio en la playa por unos segundos entonces Shinpei se calma y dice que mejor vayan al templo para ver si pueden investigar más al llegar Mio ve a alguien en el bosque y pensando que es Ushio deciden perseguirlo pero al final lo pierden después escuchan un disparo y van a ver resulta que era la mujer de lentes que Shinpei le había clavado la cara en las tetas esta estaba herida y Mio sale a pedir ayuda esta agarra a Shinpei y parece que le va a decir algo muy importante pero le atraviesan en la cabeza antes de que diga algo cuando Shinpei mira quien es resulta que era otra chica igual a Mio que la tenía como rehen también este le dispara en la cabeza y luego procede a dispararle a Shinpei al hacerlo este vuelve a despertar en el barco clavándole la cara en las tetas a la mujer de lentes comenzamos el capítulo con el Shinpei en una especie como de modo astral y este está viendo el día en el que murió Ushio o sea cuando rescató a la niña a este le estaban dando primeros auxilios en la playa luego regresa y despierta nuevamente en el barco donde le clava la cara en el pecho a la chica de gafas nuevamente este recibe su cachetada después empieza como a recordar yo te he visto antes y se acuerda del balazo que le dieron también le pregunta que si antes le han disparado pero esta se queda viéndola como que está bien hermano porque antes estabas como muy agitado y este le dice si si de pronto es por la película que vi después mira su celular y se da cuenta de que la fecha es diferente y recuerda que él había ido el 23 de julio con Mio al templo pero está a 22 entonces se queda como what que está pasando carnal después mira como una especie de libro en el celular que habla sobre que una niña en un pueblo, una ciudad se obsesionó y decía que toda su familia y sus amigos habían sido reemplazados por unas copias y que tal vez por eso es que está todo confundido llega a la isla y nuevamente vuelve a pasar lo de Mio esta se queda sin frenos, se estrella y cae al mar este le ayuda y luego se queda como pensando tal vez será un déjà vu o algo por el estilo también ve que los frenos habían sido cortados después van al velorio y todo transcurre igualmente y allí empieza como a sospechar tal vez esto no es un déjà vu ni nada parecido hay algo raro aquí también ven el flash este todo raro que al parecer alguien tomó una foto pero no vieron quien fue después de todo esto recuerda nuevamente que él y Mio habían sido moridos por la sombra de Mio entonces ya está seguro de que no es un déjà vu ni un sueño ni nada por el estilo llega la noche en la que estos comen y lo notan bastante raro y este sale a tomar aire mientras está allí oculto pensando en qué carajos está pasando ve a la sombra de Mio afuera de la casa con un uniforme luego llega el policía y le pregunta el que está haciendo allí pero vemos lo que no vimos en el capítulo pasado resulta que la sombra Mio agarra al policía a cuchillazos y pues lo manda para San Pedro después ésta emite como una especie de luz y le toma como una especie de foto y allí es donde cobra relevancia lo del flash en el funeral de la sombra de ésta aparece una especie como de moco monstruo todo raro que termina transformándose en el policía después éste lo toca y desaparece el policía original y yo me quedé como qué carajos pasó aquí mientras el Shinpei mira todo anonadado después la Mio sombra dice que ella fue la que le cortó los frenos a Mio original para intentar acabar con ella pero que fracasó también le pide la pistola al poli mientras el Shinpei está todo escondidito viendo recibe una llamada cuando va a contestar de la nada le aparece la Mio sombra y lo acuchilla en la garganta el Shinpei se nos va nuevamente en el modo astral pasa por una especie como de túnel bien psicodélico como si se hubiera fumado varios porros y ahí Ushio le dice que cuide de Mio nuevamente vuelve pero esta vez vuelve al muelle en donde vuelve a ocurrir lo mismo viene Mio sin frenos pero esta vez recuerda las palabras de Ushio y se la atraviesa esta lo golpea y el cae al agua pero no puede nadar porque como que le pesa mucho el bolso o algo por el estilo al final Mio lo salva pasamos con la chica de lentes pechugona esta está colgada de cabeza y está grabando un audio contando sobre todo lo que ha hecho en la isla también sobre la comida y todo y bastante raro la verdad no sé si será una especie de sombra o algo por el estilo y también resulta que como que está vigilando a la niña que es alboshio no sé si será una sombra vuelve la noche en la que todos están comiendo pero esta vez el Shinpei dicen ahora si no me van a agarrar con los calzones abajo después el Shinpei prepara su celular para grabar a la sombra de Mio también le avisa al poli que hay una emergencia en cierto lugar o sea le miente para que no vaya a la casa ya que sabe a que horas va a ir y si va pues le van a hacer la murición mientras el Shinpei está en el baño mirándose al espejo todo preocupado se da cuenta de que uno de sus ojos había cambiado de color yo pensé que era normal que tenía un este estigma que no recuerdo como se llama pero resulta que no y yo creo que esto es lo que tiene que ver con el fenómeno de que siempre que lo mueren regresa al pasado también el Shinpei ve por accidente al amigo en el baño toda encuerada y esta le mete su vergazo al día siguiente le muestra el video a Mio y le dice todo le cuenta que las sombras son reales y que al parecer una de estas fue la que mató a Ushio y esta se queda como que hay que cazar a esa desgraciada Shinpei le cuenta todo a Mio y también le cuenta sobre que las sombras pueden copiar a otras personas y entonces Mio le dice compadre tenemos que ir a avisarle a la niña que rescató Ushio ya que podría estar en peligro pero el Shinpei piensa no, no puede ir Mio porque bueno ella es la siguiente víctima de su sombra entonces este le dice tranquila que voy a ir yo solito este va al local de la familia pero resulta que está cerrado al rato llega una vecina y lo saluda y también se le hace muy extraño que esté cerrado así que deciden ir a la casa de estos tocan el timbre pero nadie responde y la señora bien entrometida decide abrir la puerta ya que no tenía seguro entran y cuando entran ven que la comida estaba servida en la mesa también Shinpei ve las quemaduras estas que dejan las sombras cuando copian a alguien en el sofá y en el piso en el piso también habían algunos agujeros como de golpes o algo por el estilo luego este se cuestiona a sí mismo y dice que pudo haberlo salvado o algo por el estilo pero que no sabía cómo después este va al segundo piso para revisar y de repente un flash se dispara y este ya sabe que ya valió queso resulta que era la niña que había salvado a Ushio y esta le pregunta que por qué le había dicho que si había visto a una niña parecida a ella y el Shinpei se queda pensando y cagado del miedo al final no sé qué carajos pasa como que huye o algo así porque la vecina lo llama pero no muestran qué pasó después esta llama a la policía el Shinpei decide irse y cuando va en el camino comienza a pensar que tal vez debería buscar a la chica de gafas pechugona ya que esta al parecer sabía sobre lo que estaba pasando decidiera buscarla a las posadas también le pregunta a un vecino que si se estaba quedando allí pero este no recordaba haberla visto hasta que Shinpei le dice es una que tiene gafitas y tiene una pechonalidad así y de una el tipo la capta pero le dice que no se había quedado en su posada también resulta que este tipo fue el que le dijo a Shinpei en el primer capítulo que si había encontrado a la chica de gafas y el Shinpei se quedó como que no sé de qué me está hablando entonces allí está muy rara la cosa no sé qué está pasando doctor García bueno al final no la encuentra y este regresa al restaurante al rato llega el policía y cuenta sobre que la familia esta se había desaparecido y que era muy sospechoso y también le entrega a Shinpei un celular que resulta que era de Ushio y este le dice que un día antes de morir ella lo buscó y le entregó el celular le dijo que si le pasaba algo que se lo entregara a Shinpei como si supiera que le iba a pasar también llega el amigo de Shinpei o sea Sou y Shinpei decide confiar en él y le cuenta todo le muestra el video le dice que las sombras pueden copiar a la gente y este le pregunta que si hay alguna manera de saber quién es una sombra pero el Shinpei le dice en el pastel al menos no una que yo conozca también este dice que bueno salen en el celular entonces no son espectros no son fantasmas entonces se pueden morir luego mío dice que por qué no van al templo este a preguntarle supongo yo que al sacerdote o lo que sea si sabe más acerca de esto pero Shinpei recuerda que si van a ese lugar ese día la sombra amigo los muere a todos así que le dice que por qué no van al otro día pero resulta que al día siguiente es el festival y esto le dicen no porque va a estar muy lleno y no nos van a atender y ta 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 pero al final Shinpei los convence estos se despiden pero antes de irse Sou le dice a Shinpei que quiere averiguar una cosa y se marcha también comienza a llover y Shinpei y mío se resguardan bajo un techo luego esta le pregunta que cuánto tiempo se va a quedar allí y le dice que por qué mejor no se queda bastante tiempo y parece que mío está enamorada de Shinpei también le entrega el collar que este le había regalado a Oshio cuando eran pequeños cuando están en la casa de Shinpei y está intentando desbloquear el celular de Oshio pero no da con la contraseña al rato llega Sou, mío y una compañera más que ya están listos para ir al festival y bueno estos van se divierten un poco también Sou habla un poco con Shinpei y este le dice que se arrepiente de no haber podido proteger a Oshio y este le dice cállate el hocico que eso no fue tu culpa y mejor concéntrate en salvar a mío también parece que este está enamorado de mío al rato llega mío con la amiga y esta le pregunta a Shinpei que qué siente por mío y este le dice bueno yo la quiero pero como familia y au eso te vio doler también mientras siguen hablando Shinpei parece que ve a Oshio así que sale corriendo a buscarla y corre por aquí corre por allá hasta que por fin la encuentra o eso parece y este estaba en el mar Shinpei se reencuentra con Oshio en la playa y bueno está todo normal también se emociona al verlo y le pregunta que hace cuánto no se ven y lo abraza también Shinpei presiente que es una sombra pero que actúa muy normal no ve malicia en ella pero sigue consciente de que es una sombra resulta que Oshio no recuerda nada no recuerda que está muerta o sea no recuerda nada de nada y que sus recuerdos están todos confusos lo que sí recuerda es que antes de llegar allí sintió mucho dolor y solamente eso después le dice a Shinpei que ella quería hacer algo cuando lo volviera a ver resulta que esta se le declara y le dice que lo ama y el Shinpei se queda como what the fuck que estás diciendo después esta ve los fuegos artificiales y le pregunta a Shinpei que qué día es y resulta que bueno era el 24 y esta le dice que ella quería ver los fuegos artificiales con él así que se dirigen a donde están el resto pero resulta que llama mucho la atención ya que está en traje de baño y bueno Shinpei se la lleva y la esconde también resulta que en esas cuando iban corriendo la sombra de Mio los ve en el festival y bueno aquí ya se jodió todo luego Shinpei le explica que no se puede mostrar al resto porque se armaría un gran alboroto ya que es un fantasma entre comillas pero que la pueden ver los demás y esta sigue insistiendo en que se quiere mostrar y le mete un vergazo al Shinpei después hablan un poco y Shinpei le cuenta todo lo que hizo en los dos años en Tokio también resulta que ella recuerda todo lo de su infancia y también que al parecer no recuerda nada por algún motivo sobre las sombras o sea no sabe que ella es una sombra ni que existen las sombras Mio llama a Shinpei por el celular y Ushio le quita el celular y contesta pero después Shinpei le hace creer a Mio que se confundió y esta le dice que ya va a terminar el festival y que van a empezar lo de la purificación que vaya con ellos el Shinpei le dice que no se mueva de ahí y se va con el resto luego llega y la hermana de Sou le dice que él se le va a declarar a Mio pero que no va a resultar muy bien porque ya Mio tiene alguien especial en su corazón este se le declara y como ya era de esperarse Mio le dice que mejor sean buenos amigos y que ella ya quiere a alguien más podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón al rato se parece a Ushio con una máscara pensando que nadie la descubriría pero bueno todos se dieron cuenta luego esta se la quita y Mio en vez de alegrarse se asusta y le dice a Shinpei que se aleje de ella que ella es una sombra pero Ushio está toda confundida luego Shinpei agarra fuerte a Ushio de la mano y le dice que nunca tuvo la intención de cambiar con la original resulta que el Shinpei era una sombra y yo me quedé como que carajos volvemos unos minutos atrás cuando Shinpei se dirigía con el resto resulta que esta se encontró con la sombra de Mio y esta ya había morido a muchas personas del festival también lo agarra por el cuello y le dice que a ella le contaron que él la había grabado y que como supo que ellos existían al rato aparece la sombra de Shinpei y este vuelve a actualizar sus recuerdos y se da cuenta de que si Shinpei muere regresa en el bucle o sea desde el 22 si muere vuelve otra vez al día 22 y le dice a Mio que no lo mate porque si no todos los planes se van a arruinar también menciona que después de que su madre reviva ya nada importará y la sombra de Shinpei se dirige con el resto y fue lo que pasó anteriormente luego Shinpei quiere evitar que este vaya y Mio en esas le rompe un brazo después le va a romper una pierna pero cuando está a punto le dan un disparo y resulta que era nada más y nada menos que la mujer de lentes pechugona la chica de lentes le dispara varias veces a la sombra de Mio y le pregunta a Shinpei sobre alguna comida típica de la isla o algo por el estilo también vemos que la sombra desaparece y luego esta le sale por la espalda para tratar de atacarla pero la chica lo evita y le dispara a la sombra o sea la sombra que produce la sombra si me entendieron y así logra matarla luego esta ayuda a Shinpei y le cuenta que ella vivía en esa isla cuando era pequeña también resulta que esta se llama Nagumo de Unosuke y a Shinpei como que se le viene en la mente alguien que conoce y creo que es la autora del libro que leyó antes en el ferry o algo por el estilo también resulta que Nagumo parece que conoce a Shinpei porque lo llama por su nombre después estos se ocultan ya que viene una sombra y resulta que era la sombra de Mio que iba corriendo hacia el templo Shinpei le pregunta que si sabe distinguir a las sombras y esta le cuenta que si mira a sus pies verá la verdadera sombra de ellos y que a estos no le gusta que las pisen y que las sombras realmente se alimentan de la información de las personas por eso cuando las matan las escanean luego la devoran que con eso se alimentan luego Shinpei le pide ayuda con su escopeta y salen corriendo hacia el templo pero cuando llegan ya casi todos están moridos excepto por la hermana de Suou pero esta la matan delante de los ojos de Shinpei también vemos que hay muchas sombras y hay una sombra toda deforme gigante que al parecer es el padre también Mio logró sobrevivir ya que Suou la protegió con su propia vida también vemos que Ushio está atrapado por otra sombra luego Nagumo intenta dispararle la sombra deforme esta pero la sombra copia su arma y le dispara hiriéndola en el cuello de gravedad la sombra esta deforme agarra al Shinpei y lo envuelve en su propia sombra y se da cuenta de que su ojo derecho es diferente y este dice que ese es el ojo que le falta a madre también dice que con estos ojos se puede controlar el tiempo pero que si cortan la energía dejará de poder viajar en el tiempo el Shinpei queda inmovilizado e intenta alcanzar a Mio pero está estragada frente a él luego todas las sombras se unen en una sola y devoran todos los cuerpos de las personas después en el cielo aparece una luz roja muy brillante y resulta que es una chica que al parecer es la tal que llaman madre después de esto todas las sombras comienzan a esparcirse por toda la isla y se van devorando a todas las personas también vemos que creo que es el doctor que estaba con una sombra supongo que era algún familiar algo por el estilo pero también se los traga cuando todo parece que ya se acabó el Shinpei dice no ni mergas esto no se acaba hasta que yo diga y le dice a Nagumo que le dispare ya que él puede viajar en el tiempo pero la sombra de forma esta intenta interferir en esta su chuchillo se libera y sale y le mete un vergazo después la Nagumo le dice bueno amigo te voy a disparar en la jeta pero búscame y cuéntame todo que yo te voy a salvar y procede a hacerlo después el Shinpei tiene su viaje todo psicodélico también ve a la tal madres y se ven a los ojos luego vuelve a escuchar a Oshio y se le vuelve a decir que cuide a Mio también le dice que el poder ese de volver en el tiempo no es ilimitado sino que se le puede acabar en cualquier momento al rato el Shinpei regresa al 22 y se da cuenta de que volvió unos minutos más adelante después de que había salvado Mio de que cayera al mar y se da cuenta de que lo que ya hizo no lo puede volver a cambiar después de ese punto también nota que cada vez que vuelve al pasado va avanzando poco a poco hasta llegar al presente supongo yo entonces este decide anotar todo lo que recuerda y todo lo que aprendió en unos cuadernos y dice bueno así no me van a agarrar con los calzones abajo los voy a salvar a todos así me tenga que morir 400 mil veces pinche su madre después vemos que Oshio o creo que es la sombra de Oshio despierta en el mar llorando quien sabe por qué ahora pasamos a ver la historia desde el punto de vista de Nagumo esta llega a la isla y al bajarse el ferry nota que uno de los encargados en el muelle es una sombra pero no dice nada más adelante escucha el nombre de Shinpei pero esta no lo reconoce también se entera sobre el funeral de Oshio así que se dirige hacia él al llegar se encuentra con un viejo amigo y resulta que el verdadero nombre de ella es Hisuro y que ella conocía a Oshio cuando esta era pequeña ya que iba mucho al restaurante de su padre después mientras Alan o sea el padre de Oshio hablaba por celular conmigo dice el nombre de Shinpei entonces Hisuro escucha y se acerca y le pregunta que quién es él y este dice que es un niño que él había adoptado ya que sus padres habían muerto en un náufrago al rato Alan le cuenta a Hisuro la verdad sobre la muerte de Oshio o sea que tenía las marcas en el cuello y ese le dice que le recuerda mucho a la muerte de hace muchos años de un tal Rionosuke y aquí todo cuadra y así es como ella se llama en sus libros después Hisuro va a ir revisar el cuerpo de Oshio y se da cuenta de las marcas que tiene en el cuello y discute con el doctor diciéndole que bueno ustedes son una vergüenza que están tapando todo que no sé qué al rato cuando se va a ir se le acerca con una amiga de la infancia que la saluda y resulta que será la madre de la niña que salvó Oshio pero Hisuro se da cuenta de que es una sombra como que está llorando porque está muy triste y así y también se da cuenta de que ya todas esas familias son sombras más tarde Hisuro se encuentra con el cazador hablan un poco ya que resulta que se conoce después esta termina llorando también le entrega un celular y le pide un favor de que si alguien llama ahí que le avise volvemos con el Shinpei que vuelve a repetir todo lo del funeral exactamente para no cambiar ningún detalle pero esta vez se da cuenta de que toda la familia de la niña ya son sombras al rato el Shinpei le pregunta a varios como a Alan al doctor y a otro tipo por ahí que si conocen la historia sobre las sombras y cada uno da una versión diferente como que ah si esa historia la contaba mi bisabuela y el doctor también dice como que no es una enfermedad grupal y así después este les pregunta que si conocen a una chica de lentes con unas pechugas y Alan le pregunta ah esa es Hisuro la conoces también le entrega un papel que esta le dejó para que se lo entregara a Shinpei y resulta que era un mensaje codificado después Alan va al baño y vemos que una sombra ya lo había copiado y lo iba a matar pero la Hisuro le hace la marranada le hace la jugada maestra y termina acabándolo al rato Shinpei descifra el mensaje llama al celular contesta al cazador y dice eres tu tal 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 descifraste el código y se le dice claro que si mi perro entonces le dice que vaya a tal lugar y que espere también vemos que este le dispara su sombra para asegurarse de que no sea una sombra valga la redundancia Shinpei se reúne con el cazador le pregunta varias cosas el cazador también dice muchas cosas ahí que no son realmente muy importantes este lo lleva con Hisuro luego Shinpei se presenta le dice mi nombre es fulanito soy tu admirador tengo todos tus libros por favor fírmame esto también Hisuro se da cuenta de que descifró el código y Hisuro le dice que él no ha vivido el 22 de julio solo una vez sino muchas veces lo cual lo convierte en un viajero en el tiempo y el Shinpei llorando le dice Simón carnalita y así termina el sexto capítulo de Summertime Rendering ya saben que si les gustó no se olviden dejar su like comentar compartir suscribirse yo soy Johnny nos vemos en un próximo video chao no se olviden de suscribirse